De su banda, sin embargo, no es cada vez que nos toma nota que es que va abiertamente atacar a mi persona y a parlamentar en la imprensa. Entonces, eso es una nota de buena fe de su banda. Por ejemplo, una diferencia de opinión que tenemos en esta temática de acceso al parque nacional de Aricoc, para sobre que mi persona, que va a ofrecer un bar de bar, nunca va a apuntar a esta temática. No, 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 no. No, 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 no una delegación en el tiempo de la fracción representada en el Parlamento mi persona nos va a saber a base de propuestas en el Parlamento para reglamentar la temática que nos hace de 2015 se va a aportar quizás hasta 2014 pero la temática que nos hace un mandato electoral es para diferentes programas de partidos nos vamos a tomar una decisión de un presupuesto, un presupuesto de un presupuesto, un presupuesto que nos hace un manejo que nos hace un manejo similar a Holanda y nos hace basar también la segunda camión de Holanda estuvo en Nederland nos ha consultado también con el Ministerio Público porque en el final del día quien te mantiene nos leyes el Ministerio Público es que nos ha consultado el Ministerio Público con el Ministerio Público que nos hace un presupuesto y nos ha presentado también un decreto que nos va a introducir un sistema de registración y que va a poner ahora un verranen y ahora colega el señor Cres Romero va a ofrecer como que está encargado con pesca y sector primario entonces tú es aquí tiene un concepto de ley que ahora traje y ahora entregar en el gabinete de gobernador y ahora que va a tener un presupuesto de ley que va a introducir con personas que pueden tener una marca para un tipo de de verran para anticipar el presupuesto porque hay un presupuesto y el presupuesto entonces no sé bien que hay personas que van a buscar que en Belén nos ha decidido el presupuesto de la ley sin embargo a personas que no han prestado no obstante que se ha que tiene una decisión de la ley de bajar en una conferencia y prensa y ridiculizar mi persona y también el señor Cres Romero colega como si fuera cuando nos ha de ley y a mí nos ha que tiene el grado de ley a mí tiene dos diplomas universitarios de ley trae a Ropi Aña como abogado caso no renombrada la persona que aparentemente es la primera experta de la ley